Hola a todos, soy Sebas de mundosur.com y hoy os voy a presentar la Black Bass en su versión Carbon Epoxy. La gran innovación de esta tabla está en su construcción. Lleva un núcleo de poliestireno EPS con celdas increíblemente finas. Esto hace que a través de la fibra no se aprecia nada que es un foam de EPS. No se ve absolutamente nada las burburas del EPS como es el caso en muchas otras marcas de tabla. La tabla lleva dos tiras de carbono, una en el deck y otra en el bottom que actúan como el stringer de una tabla de poliéster pero dejando mucho más flex a la tabla. Con esta construcción Carbon Epoxy lo que conseguimos es primero una tabla que flota mucho más porque la densidad del alma es inferior a una tabla de poliéster tradicional. Conseguimos una tabla más ligera y más reactiva. En olas pequeñas la ventaja es indiscutible. El resto del shape es la Black Bass habitual. Una tabla retro fish con un outline on-show, un white point desplazado hacia alante para facilitar la remada y que va montado en twin fin. A nivel del bottom tenemos un cúncavo simple desde el nose hasta las guías y terminando en doble cúncavo entre las guías y el tail. Es una tabla fácil de usar para un surfista de nivel intermedio. Va muy bien en olas pequeñas pero no solamente. Mientras las olas no estén muy huecas es una tabla que va a aguantar tamaño. Es una tabla que se surfea con el estilo retmo con el bottom turn amplios, cut back. Es una tabla muy rápida. Es una tabla que fabricamos a medida para ti por lo cual la puedes personalizar como quieres. Tanto a nivel de medidas, te puedes acoplar a nuestras medidas estándares, pero también puedes personalizar el on-show, el grueso y el largo siempre que sea algo razonable para el tipo de modelo. Puedes seguir los tipos de caletines, FS2, FUTURE o FCC Fusion. Y también nos puedes pedir pinturas a tu gusto. Y puedes hacer todo esto directamente en nuestra web. Tardaremos entre 4 y 6 semanas en Fabricas Tardaremos.